Y el que le encanta cantar. ¡Oh! ¡Ey, qué mal esquinero! Pobre hombre, tú también. Vamos a entrar, vamos a entrar. Vamos, vamos. Entrando. Muy bien. Creo que esto tiene poco que ver con una feliz Navidad. ¡Oye, pobre Bo! ¡No! No me gusta lo que estamos viendo. Y Scarlett cada vez se siente como más, no sé, crecida, más segura. Ahora que tiene estos inmensos y peligrosos hombres de su lado. ¡No, no, no! ¡El libro! ¡El libro! ¡El aguanta libros! ¡Bombazos para ambos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es todo! ¡Oh, qué buena combinación! Ni oportunidad tuvieron de saber qué les había pasado. Eso fue lo mejor, que fue rapidito. Ni pensar que eso lo está mirando de frente Bobby Dashley. Lo está mirando King Batman. Lo están mirando los pero la victoria absolutamente le pertenece a los autores del dolor. ¡Eka! ¡Eraza! El aguanta libros llegó rapidito y finalmente vean esta combinación. Hay un suplex y no lo suelta para que el bombazo que lo esperaba sea doble. Y el decal sigue siendo el mismo. Es imposible la...